Vamos a escuchar a Francis Rodríguez y ver qué nos tienes hoy, Francis. Sí, gracias Carolina. Interesante el tema y te voy a decir algo, lo interesante que es hablar de temas nacionales. Yo lo voy a extrapolar a temas locales, en lo municipal. Me ocupa este... Y aquí se puede hacer mucho también para... Precisamente, porque no basta con que el gobierno central se ocupe de los asuntos tradicionales, pero dentro de lo que es el gobierno local, las municipalidades, la internacionalización la iniciamos en el 2006. Aquí visitaron casi la mayoría de los embajadores, de las distintas embajadas que teníamos relación comercial abierta, incluido, que en aquel momento no la teníamos abierta, pero había una oficina comercial y una relación muy estrecha con la colonia china. En aquel momento, el ayuntamiento, yo era presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, y eso conllevaba un trabajo importante, y donde lamentamos que por falta de visión de la propia alcaldía de entonces, no se dieron pasos a proyectos que debían de estar en participación común. Yo creo que es una gran oportunidad que se nos está dando en este próximo periodo, ya que en febrero tendremos elecciones que son elecciones no comunes, porque primero, en el Estado Dominicano la Constitución ha establecido que las elecciones se realizarán cada cuatro años, y que en el orden electivo tuvimos un periodo especial para unificarla, porque a raíz del 94, cuando se dividieron las elecciones en dos años las presidenciales y dos años congresuales y municipales, nos sostuvimos en esa tónica hasta el 2016. Se une, de hecho yo participé como regidor 2010-2016, en un periodo inusual, pero era un proyecto para unificar lo que ya en el 94 se había roto. Ya pasada la crisis, se entendió que con la reforma del 10 en la Constitución, también se dio paso a que existiera de forma transitoria este que le daba oportunidad a tener un periodo de seis años. Como quien dice, las presidenciales se hicieron a los cuatro años, ¿verdad? Y las municipales se agregaron a las dos mil dieciséis. Entonces, hoy tenemos algo a lo inverso, diría yo. ¿Por qué? Porque ha sucedido que la planificación sobre elecciones, la división de las presidenciales y las municipales se ha hecho en un periodo de meses. En vez de hacerse en mayo, todas, primero en febrero, las municipales y las congresuales y presidenciales en mayo. Pero, ¿qué tiene de particular las municipales? Estamos a dos meses de esas elecciones. Y habrá un cambio de gobierno municipal porque es obvio que el alcalde actual, Alex Díaz, no va a participar. Y no con ello quiero decir que ganaría per se. Simplemente que se estaría dando continuidad si fuera el caso. Pero en este caso, Alex Díaz termina entonces que, a diferencia de los años anteriores, el cambio de mando se hace el dieciséis de agosto de cada cuatro años. Esta vez se va a hacer el cambio de mando. Y oye, Mesto Yaryán, que te debe interesar la parte municipal con respecto al presupuesto del municipio. Yo decía en tiempos anteriores que era un poco avieso o atrevido el alcalde que al llegar el dieciséis de agosto del año que fuera electo a manejar el presupuesto ya ocho meses consumido del que estaba entregándole a él, el presupuesto apenas le quedaban cuatro meses de vida o de contenido. De lo contrario, proyectar en cien días obras de magnitudes importantes era un presupuesto entonces que iba a tener que reformular o se iba a endeudar y lo iba a hacer sin aprovisionamiento. Esta vez es distinto, porque el presupuesto al haberse hecho un cambio en la forma de elección va a ser en febrero. Estamos hablando de una aprobación del presupuesto que dice la ley tendrá que el consejo sesenta días a partir del primero de octubre para aprobar el presupuesto definitivamente. ¿Por qué definitivamente? Por lo que dije ahorita. Se ha aprobado el presupuesto, el proyecto de presupuesto. Ahora tiene quince días para que pueda ser evaluado por organizaciones que hayan participado o hayan hecho propuestas hoy el propio consejo o el mismo alcalde de hacerle recomendaciones. Si eso no ha sucedido en ese quince días, se asumirá que en la próxima asamblea de regidores queda definitivamente aprobado. Ahora, si el caso que se llevan las observaciones en el periodo que tiene ahora mismo no está aprobado definitivo, es una proyección, tiene ese periodo de quince días. Ahora, el consejo tendrá quince días, él, para someter los cambios al proyecto de presupuesto y luego finalmente someterlo tal cual se haya decidido. ¿A dónde está también lo que es diferente? Bueno, que esta vez el alcalde Alex Díaz ha presentado el proyecto de presupuesto y no sé por qué el afán de aprobarlo antes de todo y se ha buscado la manera de frenar cualquier observación y hasta se ha llegado a decir que ha habido una especie, como denunciaras en tu tema, denunciar a Yarjan, que se estaba llevando a cabo una especie de extorsión por parte de los concejales. ¿No recuerdan la semana pasada? Y que por ese tema de los bonos, la que se yo qué. Señores, pues yo tengo una observación en sentido de que si este ayuntamiento que está gobernando hoy tiene la responsabilidad de llevar a cabo su presupuesto 2020 por la continuidad del Estado, no menos cierto es que estamos en un año especial, porque en dos meses habrán elecciones y yo me pregunto, ¿qué hará un alcalde que va a entregar en cuatro meses un presupuesto que también va a estar en campaña porque su candidato es el candidato del PRM? Y mi observación va a ir, ¿se utilizaría este presupuesto para el proyecto de campaña para el candidato del PRM y el PRM está calladito porque necesitan esos cuartos? Es una pregunta que estoy haciendo. Hay maldad en tus palabras. No maldad, estoy haciendo observaciones. Es el nuevo presupuesto del año pasado. Sí, pero espérate, 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 es que Ale no se va a meter en su último mes. Yo quiero ver el proyecto para poderlo evaluar. Para que tú sepas una cosita, Ale se ha mantenido tan austero con el asunto del ayuntamiento del presupuesto que nunca, nunca nos ha dado una sola facilidad para ninguna actividad del partido. porque él ha sabido dividir esa parte. Pero eso es lo mismo que diría el gobierno. Nosotros nunca hemos utilizado... No, 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 no. Y lo pueden ver. Pero qué es lo que... Pueden buscar. Mira, Fulvio, te voy a tomar la palabra, te voy a comprar esa. Porque no voy a juzgar, no estoy juzgando al alcalde. Naturalmente que no. Estoy juzgando la proyección de un presupuesto que es del municipio. Y hay que hacer un presupuesto... Y que nosotros, pero no es obligado a hacerlo, a aprobar el 31 de octubre. Se recibe el mismo presupuesto del año pasado. Si es para tú aprobar el mismo presupuesto, como tú lo acabas de decir, del año pasado, ¿para qué no dejarlo? Que lo apruebe el próximo consejo y el próximo alcalde. Que traiga su propia proyección para que tenga una definición de desarrollo. ¿Pueden aprobar el presupuesto en febrero? En febrero. Correctamente. No, pero en febrero no. Sería en... ¿Cuándo se toma posibilidad? En el proceso de aprobar... ¿Cuántas veces aquí no se aprobó en... Casi en agosto. Ahora sí no entiendo yo. Pero que ya sería como algo demasiado, alargar demasiado, sin una necesidad, vamos a decir, de tanto peso. En campaña, Fulvio. ¿Tú le tienes miedo a eso? Tengo miedo, Fulvio. Buenos días. No, no, no. Vamos a ver. Nunca, nunca. Buenos días. Buenos días. Sí. Yo creo que en este caso de regañero, que al... Cuando se vaya a disputar el presupuesto, se puede decir que en la práctica lo que pasa es que la política es tan molestosa. Sí. No se escucha. Bueno, muchas gracias. No es posible. Él más o menos entendió que no era posible. Pero yo lo que estoy... Estoy... Suponiendo. Suponiendo. Estamos suponiendo. Y lo que aspiro es que el alcalde sepa que no es como se inicia ni es como se termina. Pero tu preocupación, entonces, ¿cuál sería tu planteamiento? No se apruebe ahora el presupuesto que se apruebe. No, 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 espérate, espérate, espérate. No es que no se apruebe. Es que se tenga una proyección real de un presupuesto y quiero verlo para poder determinar si ciertamente hay una proyección de continuidad, pero me dice Fulvio que es la misma del año que está. La proyección de continuidad del presupuesto con algunas modificaciones. Si eso está, si eso está, lo que quiero observar es que no era tan apresurado, si tenían dificultades, lo que sea. Ahora, ya se aprobó. Lo que mi preocupación, Carolina, es que se vaya a usar para la campaña del candidato de la Cámara. Oíste, y en la Guardia también, que en el PRM. Porque si en el caso de Alex Díaz, entendemos... No, 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 mira, ni siquiera permite eso y mucho menos Alex. Ah, sí, porque... Y mucho menos el partido. No, 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 no. Y mucho menos el partido. Solamente es el gobierno. Porque tiene el PRD que lo produce. Nosotros no... Nosotros nunca hemos tocado el ayuntamiento. Oye, para ninguna actividad, para ninguna actividad, nunca hemos tocado el ayuntamiento, para ninguna actividad hemos tocado el ayuntamiento, nunca, Homera. Y Alex ha sido muy responsable con eso, muy responsable, nunca nos ha dado un chele, nunca, como ayuntamiento. Entonces, para concluir, señores, esto no tiene que llevarnos a una discusión política. Que no es una acusación, y es importante decir que no estamos acusando a la gente. Es una observación. Ahorita dicen que lo estamos acusando. Esto es una observación y lo hago con comprensión. Yo conozco bastante bien cómo se procede en un presupuesto. Se lo puedo desglosar aquí sin ningún tipo de documento. Y sé que un presupuesto significa, en términos económicos, la proyección y visión que tiene una persona. Si eso es así, como lo Fulvio lo asegura, no hay más nada que nosotros asegurar de que Alex tendría un cumplimiento cabal y un final feliz. Ahora, lo que quiero observar es que somos políticos. Y en la política en este país, miren, señores, ¿qué se usó en el presupuesto de la nación? 11.500 millones para asfalto, pero ¿para quién? Bien. Es decir, ¿cómo tú lo puedes justificar aquí en San Francisco? No puede ser distinto. Ahora, si es así como Fulvio... Se ha demostrado lo contrario. Aquí esperamos que lo vamos a observar. Bueno. Aquí no somos peleadistas para estar usando los recursos del Estado. Vamos a ver un trabajo realizado por Arismendi que nos va a mostrar el hecho de la asistencia. Carolina, te vi muy afanada. Aunque él me está diciendo, es a mí que tú me tienes que decir que ya vamos a cortar. ¿Quién te lo dijo? No, no, no. Hace raro. Yo no lo vi. Yo, no, porque yo no te estoy mirando aquí. No, es que yo estoy mirando a Yalian y estoy mirando aquí. Entonces, Carolina está siendo igualito que Amado. En esforzar sin concluir. De mañana.